El jugador español del Borussia Dortmund, Mal Bartra, está fuera de peligro tras haber resultado herido este martes después de la explosión de un artefacto junto al autobús del equipo cuando éste se dirigía hacia el estadio Signal Iduna Park sobre las 7 de la tarde para disputar un partido contra el Mónaco de la Champions League. El jugador español, que fue el único afectado por la explosión, estaba algo aturdido y tiene diversas heridas en el brazo y la muñeca causadas por los cristales que habrían saltado por los aires, por lo que tuvo que ser operado. De acuerdo con los medios locales, se produjeron hasta tres explosiones al paso del autobús del Borussia Dortmund minutos después de salir del hotel donde estaban concentrados los jugadores. La policía detalló que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, se trata de un atentado serio con explosivos dirigido contra el equipo de fútbol. Los artefactos fueron escondidos en un lateral de la carretera junto a una zona de aparcamientos. Los investigadores han hallado una carta que asume la autoría de los hechos y que fue encontrada cerca del lugar de las explosiones. El partido entre Borussia Dortmund y Mónaco, previsto para este martes, tuvo que ser aplazado a este miércoles.